Presentación. Camila Montes. ¿Quién soy yo? Soy Camila Montes, tengo 13 años, estudio en el Colegio Jesús María Ormaza, estoy cursado el grado 8 asterisco, en mis ratos libres me gusta escuchar música, verte V, estar con mi familia, y estar con mis amigos. Mi cantante favorito es Niengo Flow, soy hincha del Deportivo Pereira. ¿Cuáles son mis valores son? Amigable, cariñosa, honesta, humilde, tolerante, amable, sincera, sencilla, seria. ¿Cuáles han sido mis logros personales y académicos? He cursado la primaria satisfactoriamente. He recibido cursos de fotografía y origami los cuales he aprobado. He sido una persona muy cariñosa con mi, familia y amigos. ¿Qué personas importantes hay en mi vida? Mi madre, es una persona muy cariñosa y amable con las personas que la rodean. Mi padre, es una persona muy amorosa y amigable con las personas de su alrededor. Mi hermano, es una persona muy seria y amigable con los demás. Mi hermana, es una persona muy seria y responsable, humilde. Mi hermana, es una persona muy amigable, amorosa, espontánea, humilde. Mi hermana, es una persona muy cariñosa, humilde.